El Departamento de Córdoba es el que más casos de lesionados con pólvora registra en la región Caribe con un total de 26, según el Instituto Nacional de Salud en su último reporte. A pesar de ello, Córdoba registra una disminución del 21% en los casos de quemaduras con pólvora si se comparan con el mismo periodo del año anterior, cuando a la fecha se contabilizaban 33 lesionados. Aún así, las estadísticas de Córdoba superan las del Departamento del Atlántico, que tiene 17 lesionados con pólvora sin incluir a los 9 del Distrito de Barranquilla. En el Departamento de Bolívar se han registrado 16 casos de lesionados con pólvora, mientras que en la ciudad de Cartagena se han reportado 4. En el Cesar hay 19 casos de lesionados con pólvora. En la Guajira, 11. En el Magdalena, 17. En Santa Mata, 4. Y en el Departamento de Sucre, 6. Al sumar los casos de los 7 departamentos del Caribe, se llega a un total de 129 lesionados con pólvora, de los cuales 83 son mayores de edad y 46 menores de 18 años. Del total de lesionados con pólvora, 46 estaban bajo los efectos del alcohol, manipulando los artefactos. Los días con más casos de lesionados con pólvora en el Caribe colombiano fueron el 7 y 8 de diciembre, con 52 casos, mientras que la noche de Nochebuena y Navidad se han registrado 25 casos hasta la fecha. Para el Departamento de Córdoba, los lesionados con pólvora se concentran mayoritariamente en los municipios de Montería, con 10 casos. Planeta Rica, Lorica y Apérico Torra, con dos cada uno.